La Secretaría de Extensión invita a la comunidad de la UNCE a presentar proyectos que articulen actividades en territorio, a partir de las diferentes cátedras de las carreras entre docentes, estudiantes y no docentes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de mayo. La convocatoria va del día 11 de abril hasta el día 2 de mayo. Son proyectos de extensión y tienen la característica que los proyectos de extensión tienen que estar vinculados a la curricularización de la extensión. O sea, tienen que haber una participación de las diferentes cátedras de cada una de las unidades académicas. Nosotros hace varios años que venimos con convocatorias y en realidad se arman equipos intercátedra. Esto es para la comunidad UNCE y están invitados a participar o pueden participar, digamos, todos los claustros, los claustros docentes, no docentes, auxiliares, que son la gente que integra, digamos, la comunidad UNCE. Hay muchísimos proyectos, la mayoría o todos han sido exitosos. Normalmente hacemos casi todos los años, hacemos la socialización de esos proyectos en donde cada uno de los directores exponen sus proyectos, exponen cuál ha sido el impacto en la zona que han tenido. Pero hemos tenido proyectos desde el tema de salud hasta proyectos de inversiones que se han hecho, como por ejemplo en Guanaco-Sombriana también, que ha sido la introducción de los camélidos, digamos, dentro del territorio santiagueño.